Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En el marco del 12º Encuentro Nacional de Responsables de Formación Humanista organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, las autoridades de la Universidad La Salle unieron esfuerzos con los docentes en beneficio de los universitarios. Durante la homilía se encomendó al creador el éxito de la tarea durante el encuentro y a futuro. Nos acercamos al Señor para pedirle que haga fructuosos los trabajos que estamos iniciando y que realmente podamos encontrarnos en la presencia de Dios en el encuentro con Cristo para resolver la paz, para hacer la justicia. Los formadores provienen de instituciones que participan en la expansión del sector privado mediante la instalación de redes o sistemas universitarios que actualmente tienen una presencia extraordinaria en el ámbito tanto nacional como regional que se expresa a través de 53 instituciones agrupadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. La asociación surgió por el interés de compartir proyectos y experiencias entre las universidades de inspiración cristiana. Entre los fines de la asociación destacan, entre otros objetivos, el propiciar la reflexión y el diálogo, la colaboración y la comunión entre los asociados, establecer proyectos y acciones, además de propiciar que las tareas de docencia, investigación y difusión sean animadas por el Evangelio. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.